Alabanza sea dada a Dios, a Él que es el Altísimo, el Inmenso, a Él que nos enseña por el uso de la pluma, que enseña a los hombres a salir de la ignorancia. Alabanza a Dios, que nos guió a la verdadera fe del Islam, hasta el término de la peregrinación y hasta la Tierra Santa. Este libro es del religioso, príncipe, doctor, sabio, serif, peregrino, Alibay, hijo de Otman, príncipe de los abasidas, servidor de la casa de Dios, la prohibida. Inicié mi viaje en el reino de Marruecos, el día 9 del mes de Rabiulahual, del año 1218 de la Égida. La sensación que experimenté al llegar no puede compararse sino al efecto de un sueño. Alibay era un personaje realmente especial. Él entra haciéndose pasar de príncipe a basí, si bien que él al principio está dudoso de que le puedan descubrir, porque él realmente está trabajando para la corona española. El siguiente sábado comenzó la fiesta del mulut, o nacimiento de nuestro santo profeta, celebridad que dura ocho días. Los músicos acompañan casi siempre las bodas, circuncisiones, felicitaciones y fiestas de Pascua. Sus viajes son mucho más allá que una simple aproximación a unos países por intereses políticos o por intereses estratégicos o comerciales, sino va mucho más allá porque es realmente un verdadero científico con también un interés por conocer las culturas. Las mujeres están absolutamente separadas de la sociedad de los hombres. Entre ellas es muy común la tez de color mate blanco, como estatuas de mármol, ya sea porque siempre están encerradas o del todo cubiertas cuando salen. Él cuando nos habla de la circuncisión, nos habla de la boda, nos habla del mulut, nos habla del mercado. Él en el fondo nos está hablando de relaciones sociales, de cultura, de religión, de vida social, de relaciones entre hombres y mujeres, de relaciones económicas. O sea, realmente nos está dando y transmitiendo una imagen de estos países muy completa. Como era viernes, fui primeramente a la gran mezquita a hacer la oración del mediodía. La mezquita, enteramente llena de gente, podría contener cerca de dos mil hombres. Para la oración es preciso colocarse en un sitio puro, sobre una estera o alfombra. No sólo vivió con musulmanes, sino que vivió de una manera interior, interna, lo que era el propio Islam. En el fondo de la mezquita se ve un nicho casi en dirección de la línea de la Meca, en el cual se pone el imán. A la izquierda hay una escalera de madera, a la cual sube el imán todos los viernes antes de la oración de mediodía que predica el pueblo. Los cafés son frecuentados únicamente por los hombres, y siempre conservando el carácter de gravedad que distingue al musulmán. Un café sirve de reunión a los negocios y gente ociosa. En Marruecos estará dos años y medio. Es probablemente la parte del viaje más intensa, porque es en la que él estuvo mucho más tiempo. Tuvo contacto directo con el sultanato. Él realmente al final es descubierto, se entera todo el mundo que es un espía, y eso hará que se le acompañe al alache y amablemente se le suba a un barco, obligándole a dejar su séquito. Embarqué solo en la chalupa, despedazado el corazón. Bajé el río hasta llegar al paso de la barra. Continué hasta la corbeta que estaba anclada a poca distancia, fuera de la barra. Habiendo subido a ella, me condujeron a mi cámara. De camino a Alejandría, su barco se pierde en Chipre durante cuatro meses. Él finalmente va a Alejandría, está en Alejandría, está en el Cairo. Apenas un mes y medio entra en contacto con personas eminentes. Los mercados se celebran en las calles más anchas de la ciudad, por no haber plaza bastante grande. Dichas calles, destinadas a la venta, están cubiertas de cañas, ramaje y esteras, y perfectamente al abrigo de los rayos del sol. Los diferentes oficios y diversas especies de objetos de venta se dividen por clases en calles separadas. Las tiendas son tan pequeñas que el comerciante, sentado en medio, no necesita moverse para alcanzar cualquier objeto y presentarlo al comprador. Sigue recogiendo, como hará desde el principio del viaje, una serie de apreciaciones muy importantes, geográficas, de fauna, de flora, de objetos, de vida cotidiana, que van a ser muy importantes para la Europa de la época. Los baños públicos son espacios de purificación, abiertos al público todo el día. Los hombres van por la mañana y por la tarde las mujeres. Alejandría solo tiene dos baños públicos, y allí se ven, indistintamente, personas de todos los cultos. Terminado el Ramadán, di las necesarias disposiciones para mi viaje a la Meca. Suez es una ciudad pequeña, solo permanecí dos días. Allí me embarqué en un Dao para hacer mi travesía a Jeddah por el Mar Rojo. Es terrible la navegación por el Mar Rojo. Casi siempre se camina entre escollos y rocas a la flor del agua. ¡Qué riesgos no se corren! A cada instante entre la vida y la muerte entra en azarosa navegación. El martes 13 se echó el ancla en la rada de Jeddah. Siempre se dice que es el primer europeo a entrar en la Meca, no es el primero, es el tercero. Nos deja unos testimonios que nunca habían sido recogidos, tales como es el plano de la ciudad, como es la mezquita, como es la cava. Quiero ser tan exacto en mis dibujos como procuro serlo en mis notas. La lámina representa el plano de la Meca, en el cual he trazado todas las calles principales, pero cuanto a los callejones de comunicación, no los he notado, pues me faltó tiempo para hacerlo. El templo de la Meca es conocido por los musulmanes con el nombre de Eh Haram, o templo por excelencia. La cava y las piedras de Ismael, colocadas casi en medio del templo, ocupan el centro de una superficie oval o elíptica, sobre la cual andan los peregrinos para dar las vueltas a la cava. La cava, llamada también Beit Arah, o casa de Dios, es una torre cuadrilátera, de 34 pies 4 pulgadas de altura. Mis trabajos han tenido siempre por objeto la humanidad entera, y escribo para hombres de todas las naciones y cultos. He juzgado conveniente, y aún necesario, dar siquiera una idea de una religión que arrastra atrás de sí la quinta parte de todos los habitantes del globo. Alibéi es Domènech Badía. Alibéi fue precisamente el personaje que creó Badía, y que existió gracias a él. Badía nunca habría sido quien fue si no hubiera sido Alibéi. Naciona 1 Eh, 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 eh Vale, señalaban, avião, av wszystkich. Y después, 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 después ahi paralyzed y otrawn. Cada vez hasta ahora. La verdad es que es Giana Jesu, valsias, kybóftainia, le poés. Tres, amigos y Alsor K орigeradas de este país. Te 256H, y a veces、 profesionales. Y a veces todavia, te sunt あり ya sol. Es que no hubiera sido quien sea escuela, Gracias.